Kim Loaiza, J, el del teclado, MK Si los celos fueran oro serías millonario Con esas manías papi ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti y no estoy pa' cualquiera No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta solo es por gozo No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta solo es por gozo No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta solo es por gozo No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso